hola 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 mis queridos caminantes continuaremos continuamos jugando partidas con el mazo civic flash study a ver qué tal se nos da hoy venga venga ánimo ya 3 islas bien necesitaremos algún algún bosque también no os quedéis solo en islas un negro y girado puede ser castillo en imboscuro para su turno tenemos tres místicas tres místicas y más ni menos pues necesitamos rápidamente dos pero muy rápidamente 2 lo diré los bosques no ataca se ha puesto en su último turno veis que hago parada al final hago parada para no olvidarme mi turno muy bien ya nos ha salido un contrarresta hechizo objetivo atacamos atacamos el caballero de la legión es muy poderoso si no lo matas rápido no sé por qué no lo he echado no sé por qué no lo he echado lo contrarrestamos lo contrarrestamos sacamos otra isla y atacamos y atacamos aunque solo sea para compensar el puntito de daño que nos hace el caballero de la legión que ahora ya nos va a hacer 4 ¿no? entonces va a sacar carta claro lo he echado no puedo cerrarla ya la mi turno saco ficha y no nos vienen bosques podría haber sacado el estanque pero bueno jugamos y robamos la ficha bueno caballero de la legión echaremos para atrás pronto este se hace daño a sí mismo ¿no? siempre hay una criatura que no sea ficha de que otro muera el segador que pedía noche te hace un punto de daño y tú robas una carta tú es él la sacamos sin tirar caballero de la legión para casa jugamos carta preservador salvagenito ¿vale? pues atacamos hacer un puntito de daño tenemos mala partida si no si no sacamos pronto los lobos los lobos pero nos falta a los que nos falta verde nada verde ahora me sales tú madre de dios sin ataques claro tenemos que jugar en su tendremos que jugar en su turno esto intentaré matarlo y esto que bloquee aquí para que no nos haga daño en su turno y poder sacar hunters contraataques pero como no no tenemos suficiente maná eso que le falta a este a este mazo fuentes de maná rápida cuando juegas con alguien de categoría pues ya está a gusto saco un lobo saco un marinero ya no tengo más para sacar y luego cuando se reproduce al comienzo de tu paso final bueno al comienzo de mi paso final ya lo he hecho y para el siguiente ya no si no saca nada nos va a hacer tres del año y tiene en la mano cuatro cartas todavía bueno ya sin hacer nada pues ya está bonituti este aquí creo que va a crecer y esto lo voy a tener para que pueda aprovechar bueno ya me ha matado pero podría aprovechar su maná para sacar más más cartas a ver como vamos hechitos catorce uy nos quedan seis todavía venga otra partidita a ver si tenemos un poco más de suerte en las cartas y podemos jugar cómo se debe jugar este mazo es lo que no juego yo venga ahí yo dos islas solo bueno vale empezamos bien conservar dos islas no porque este es de dos colores pago dos vidas no quiero no quiero perder tiempo robo no quiero islas quiero tierras perdón un dos muy bien ya empezamos volvemos a robar no quiero tierras tierras tierritas tierras necesito tierras tierritas tierras muy bien ya tengo una isla y un bosque a ver que hace él dos islas le vamos a dejar jugar pasamos turno y a ver que hace a ver que hace si no saca nada es que algo o algo tiene y lo puedo bloquear si pues es uno cinco y huele patado no no te quiero aquí o si te quiero si oye yo tengo otro bueno pues nada estamos en un bosque y esperamos que me saque algo que lo pueda darle con la mística cristal así yo tengo un 3-2 en mesa así yo tengo un 3-2 en mesa eso es lo que yo quiero muy bien y me la mata y me la mata abre ganas bueno pues que os saque que regue no saca nada sacamos un huevito un turno un mara más y un counter más muy bien pues no hacemos nada venga saca lo que te quiero con qué con la mística otra mística vamos a aprovechar ¿veis? muy bien esta es una partida que nos ha dejado jugar como como se juega este mazo vale bueno pues vamos a hacer un vídeo cortito esta vez acordaros de darle like suscribiros poner vuestros comentarios ¿qué más? bueno y todo lo de siempre publicidad al canal que la comunidad os lo agradecerá vale hasta el próximo vídeo